Fade away Loco no sabes cómo me traes Ya no te entiendo Oh, I'm tired of the same Lame shit Oye, comprende, pa' que me jueguen Tengo que hacer juego Real is this string I'm only human Speech is tiring Inspiring ¿Qué quiere de mí? Yo no tengo nada más para ti You use my affection To feel your reflection But what's your intention? No I don't wanna talk no more Cause I know I'm made of gold Now my words worth valiance I'm the owner of this show I don't wanna talk no more My guzzling tech Turn out zero With you I am a boo Yo soy experta en este juego No me importa caer, ya me conozco el suelo Baby, ese factor de duda estaba en la tanto al buceo Primero sí, luego ya no te quiero a ti I don't think so, si te confundes eres tú, no yo No quiero ser parte de este enredo Flores de papel, si yo te importo ahora no habré ruido No me hablas, wey This is not the way This is not the way Ah, ah, fuck off I don't wanna talk no more Cause I know I'm made of gold Now my world's worth millions I'm the owner of this show I don't wanna talk no more My guzzling tight and I'll still run With you My boo I don't wanna talk Just let me go Just let me go Just let me go ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.